Y cerca de mil vendedores informales de las plazas de mercado, comerciantes y emprendedores de Bogotá podrán acceder a cursos virtuales gratuitos, estos dictados por el SENA. Quienes estén inscritos en el IPES podrán acceder a la oferta académica enfocada en áreas como mercadeo, marketing digital, fortalecimiento empresarial, contabilidad y finanzas, inglés básico, servicio al cliente, manipulación de alimentos y fotografía de productos. Estos cursos tienen una durabilidad entre 40, máximo 60 horas y la estrategia pedagógica que se está utilizando es la virtualidad. El objetivo de estos cursos es fortalecer las competencias de los comerciantes y brindarle mayores habilidades que puedan aplicar en sus negocios. Para esta oferta académica, que es gratuita, no se requiere haber realizado algún estudio previo. El curso que el SENA da es muy productivo, es bonito porque uno aprende cosas como más, a llevar más su negocio, más hacia el fondo, aprender a llevar su contabilidad un poquito más, aprender a manejar de pronto el dinero más, que uno a veces lo maneja, pero a veces se le sale de las manos. Adicional, se abrirán 250 cursos de formación técnica y tecnóloga. Los interesados podrán consultar en la página www.senasofiaplus.edu.co.